Cuando no estamos viviendo en la verdad y otra persona predica la verdad, pueden suceder dos cosas. Que la escuchemos, la hagamos parte de nuestra vida y entonces cambiemos. Pero también, segundo, que nos llenemos de rabia, de rencor y comencemos a criticar, a atacar, a enojarnos. Hoy Jesús denuncia precisamente a esa generación y a esas generaciones que atacaron a los profetas porque hablaban la verdad. Piensa tú el día de hoy, si esas verdades que escuchas de la iglesia te duelen, ¿a qué te llevan? A convertirte a escucharlas o atacarlas y enojarte. Escucha a Dios a través de todos esos lugares donde Dios te está hablando y pregúntale cuál es esa verdad que tienes que comenzar a vivir en tu vida. No te arrepentirás porque, como él dijo, solo la verdad los hará libres. Vive la libertad del que vive de cara a Dios y no de cara a los demás. Soy el Paradolfo, recen por mí y rezo por ustedes. Bendiciones.